Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas breves al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, sin recuperarse de la comirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menudo estadro, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Bueno, una cosa es clara, los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es, además, muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene una buena pelota, y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. Petido inicial y el partido está en marcha. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Bruno Fernández es el cerebro portugués, no hay duda. Me encanta esa personalidad suya, aunque vayas que le cueste sacarla a renunciar. El Seiko juega con una convicción, una autoridad, es que es un auténtico líder, vaya. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Rasport, Rasport, tenemos una oportunidad de remate. ¡Gol, gol, 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 gol del Manchester United! Y marcan el primer gol. ¡Menuda genialidad! ¡Hasta parte de la hinchada rival está aplaudiendo! Es uno de esos lanzamientos que no te cansas de ver repetido, ¿eh? Se demuestra una vez más que es mejor un disparo bien colocado que uno potentísimo. La han puesto donde el portero no podía llegar. Sencillamente ha sido increíble. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. ¡Gol, gol, gol! ¡William! Bruno Fernández. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? ¡Menudo entrenón! Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. ¡Buen trompazo sin tonterías! La defensa debe replerarse. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Oh, se han puesto a su rival! Una defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Casemiro. ¡Pues esta vez no te la llevas! ¡La despeja sin complicarse! ¡Y ahí van de nuevo! ¡Golpea hacia atrás en busca del portero! ¡Palo largo del portero! Casemiro. ¡Regala un libre directo! ¡Golpea hacia atrás en busca del portero! ¡La dirigido de Maravilla! ¡William! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Entró el balón! ¡El árbitro deja seguir! Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Es que no se puede realizar un disparo limpio Contra poco hueco ¡Rasbord! ¡Y el rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡La mete dentro! ¡Esa ventaja de dos goles! ¡Le puede dar tranquilidad! ¡Qué velocidad para rematar! Hay que reconocer que ha tenido suerte Ha jugado a la londería esta semana seguro Porque el balón se le ha rechazado Y él se echa encima para marcar ¡Gol! ¡Ahora deben remontar dos goles! Ahora nos encontramos con un partido muy diferente Con un equipo que lleva una cómoda ventaja No se la puede llevar limpiamente Y comete clara ¡Como era de esperar! ¡Una tarjeta amarilla! Yo creo que hay jugadores que no piensan No piensan en las consecuencias negativas De realizar entradas como esta Y aquí acabamos de ver un claro ejemplo ¡Defiende a la desesperada! ¡Se va solo! ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! ¡A juzgar por la distancia y el ángulo! ¡Esto sin duda promete ¡Bruno Fernández! ¡Se encargará del lanzamiento! ¡La enviada a Mar! ¡Busca la volea! ¡El balón se va fuera! Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención Debería haber sido gol ¡Prefiere jugar en la... ¡Mitrovich! ¡Buena oportunidad! ¡Pésima finalización! Le paga para marcar goles en posiciones como esta No se puede fallar esto desde luego Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores ...desde los primeros 45 minutos. Julio, ¿ha cumplido tus expectativas esta primera parte? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. En el marcador, 2 a 0. ¡La segunda parte comienza en este momento! Por lo que sabemos, no se han realizado cambios en el descanso. ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡James! Rafael Varane va por la secada. Bruno Fernández. ¡Sol! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Balón para arriba. ¡Muy bien hecho! ¡Felga el pase! ¡Antoni! ¡Qué buen control! ¡Avanza con decisión! ¡Marshal! ¡Buena intención! ¡Mala ejecución! Pues yo pensaba que la había pegado bien, ¿eh? Buena intención la suya, se ha desenvuelto bien Empezaron tocándola muy bien, pero todo ese ímpetu se esfumó a poco de... ¡Antoni! ¡Han conseguido transformarla! Les falta todavía un poquito de ritmo, ¿eh? Eso está claro Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque Y aquí va su segundo córner de hoy Aventajar al contrario, que todavía no ha tirado de esquina El Manchester United se lanza al contraataque Es que pasa de un extremo al otro Pues no va a poder irse de su par Al árbitro también le ha parecido falta Pero el árbitro hoy le muestra a la cartulina amarilla El Manchester United Cuenta con dos hombres amonestados A ver, la falta estaría justificada si hubiese ido a por la pelota Pero en este caso ha sido totalmente innecesario Suena el Chihuahua y tiene toda la pinta de fuera de fuera Suena el Chihuahua y tiene toda la pinta de fuera de fuera Rápidamente Casemiro Consigue conectar el pase ¡Qué maravilla! Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto ¡No! ¡No ha habido suerte! Christian Eriksen La manda arriba Recibe el balón A ver qué inventa ahora James La recibe Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Advertencia verbal A la próxima Cuidadín Vale, se va con un discursito del árbitro Pero ese ha sido su último articho Ha visto ya una amarilla Pero es sin a lo suyo No es muy inteligente, la verdad Que falla en el último momento El disparo ha sido bueno, pero es una de esas paradas en las que no cabe más que acercitar al portero Desde ahí pueden llegar arriba Mitrovic Le pega ¡Qué gran ocasión! Que no han materializado Bueno, están poniendo toda la carga en el asador para recortar distancia y seguir teniendo opciones Pero hasta ahora sin resultado ¡Qué forma de irse! La juega arriba en largo Intentó la jugada individual Pero sin éxito ¡La pone! Si es que los balones no están siendo bastante precisos Falta que le dan un último pase Bruno Fernández ¡Alguero disparo! ¡Gol! Han vuelto a marcar Una diferencia de tres goles Se antoja insalvable Lo ha hecho muy bien en la primera atajada Pero nada que hacer en el segundo disparo Fue de jugado, eh Perfecto Sin él la jugada sabiendo que al portero resultaría muy complicado atajar la pelota Y además tuvo el premio que merecía Hay cambio por parte de los dos equipos El partido prosigue con el marcador de 3-0 Ha añadido cuatro minutos de prolongación ¡Qué buen valor a la banda! ¡Oh! ¡Muy, muy bien visto! Parece que tenemos un nuevo cambio Bueno, lo que llevaba es que no podía llamar Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Me quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio, lógico ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Es su segunda amarilla! ¡Tendrá que irse! El jugador en realidad lo sabía Arriesgó demasiado con la entrada Está ofendido No entiende que la jugada sea de tarjeta Pero si no se tranquiliza Puede que vea también la roja El Manchester United Se verá obligado a jugar Lo que quede de partido Con uno menos Cuatro seguidos Sacarles un corner Casi al final Decide sacarlo en corto ¡Andreas Pereira! ¡Y con esa jugada Acaba el partido! Magnífico recital de fútbol Su entrenador estará satisfecho Los jugadores han hecho exactamente Lo que les pedía Maldini, coméntanos ¿Cómo has visto el partido? Claro, marcar pronto Significa que el rival Tenga que abrirse para remontar Y eso ha sido un lujo ya Así que he disfrutado De mucho espacio para jugar No han renunciado nunca a esa ventaja La gente empieza a marcharse del estadio Y nosotros también Antes de nada Gracias Julio por tu compañía Lo mismo digo Un placer trabajar contigo Gracias Julio por tu compañía